Los perros más raros, extraños y curiosos del mundo. Todos sabemos reconocer a un Grandanés, a un Dálmata o a un Charpei, pero alguna vez has oído hablar o incluso has visto un Lagoto Romagnolo, un Puli o un Comondor. Todos los días por las calles nos encontramos con muchos perros pertenecientes a las razas más conocidas. Sin embargo, muchas son las razas desconocidas que podrían ser adecuadas en nuestra vida cotidiana. Si estás pensando en adoptar un perro y deseas que sea único en apariencia, échale un vistazo a nuestra top 10 de las razas de perros más raras, extrañas y curiosas del mundo. Al número 10 encontramos el Asabak, también conocido como Galgo Africano. Es un perro guardián y de caza, sobre todo de liebres y gacelas, gracias a su excelente velocidad. Número 9, el Shikoku Binu, es un perro japonés cuyos orígenes asiáticos son reconocibles a primera vista. Tiene una apariencia de lobo y no podíamos excluirlo de nuestra top 10. Al número 8 encontramos el Alano Español. Algunos piensan que la raza ha desaparecido por completo, pero afortunadamente aún existen ejemplares en zonas recónditas de España. Número 7, el Pastor de Bérgamo. Proviene de Italia y es un perro que tiene una apariencia realmente extravagante y por lo tanto lo incluimos en nuestra clasifica de los perros más extraños y curiosos del mundo. Número 6, el perro sin pelo del Perú, es un perro que expresa velocidad, fuerza y armonía. Todo esto con gran clase y orgullo. Tiene una apariencia muy extraña y por esta razón, entra con su patita derecha en nuestra top 10 de los perros más raros. Al número 5 encontramos el Cataula Leopard Dog. Proviene de los Estados Unidos, pero es desconocido hasta para los propios estadounidenses. Afortunadamente, la raza está protegida por un grupo de apasionados. Número 4, el solo, o también conocido como el perro sin pelo mexicano. Podríamos definirlo, la bandera mexicana. Es un hermoso perrito. Es silencioso, tranquilo, alegre, atento y muy inteligente. Al número 3 presentamos el Comondor, un perro con rastas, pero su manto no tiene nada que ver con Jamaica. Proviene de Hungría y es considerado uno de los perros más extraños y curiosos del mundo. Es realmente hermoso, tranquilo y cariñoso. Al número 2 encontramos el Berlinton Terrier. Es un perro de orígenes británicos que decididamente no pasa desapercibido. A primera vista, pareciera que estuviéramos observando una oveja pequeña en vez de un ejemplar canino. Es un perro muy inteligente, alegre y muy cariñoso. Llegados al final de nuestra clasífica, te presentamos al perro más raro, extraño y curioso del mundo. El Lagotto Romagnolo, este simpático perrito italiano es muy utilizado para la búsqueda de trufas, porque tiene un sentido del olfato particularmente desarrollado. Es un gran trabajador, cariñoso y juguetón, un perro para vivir y disfrutar. Te agradecemos y esperamos que hayas apreciado nuestro vídeo. Suscríbete al canal y síguenos con más. ¡Gracias!